Hola muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí Cajuna con una guía de cómo pasarnos la noche 2 en Five Nights at Freddy's 4. Es una noche bastante difícil y me costó como una hora casi poder pasármela, por lo que me gustaría ser una guía para intentar ayudar a todos los que están atascados y no pueden pasarse esta noche. Lo primero es recordarles o explicarles por primera vez cuáles son los movimientos básicos en este juego. En este juego tenemos que mirar 4 sitios, las dos puertas de los lados, la parte de atrás y el armario de enfrente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que recorrer como una especie de circuito, yo lo hago siempre en sentido horario de las agujas del reloj o antihorario, da lo mismo, pero siempre llevando un orden para que no pase demasiado tiempo entre una cosa y otra. Por ejemplo, miramos la puerta izquierda, comprobamos que no hay ruido, si hay un ruido como ahora, cerramos la puerta, oímos una respiración, esperamos a que desaparezca el ruido y entonces encendemos la linterna y comprobamos. Ahora nos damos la vuelta y miramos la puerta derecha, escuchamos, si no hay nada, encendemos la luz, volvemos atrás, miramos el osito y ahora la puerta izquierda. Así todo el rato, escuchamos, no hay nada, encendemos el osito y la puerta de la derecha. Así todo el rato. Parece fácil, pero no lo es, ya que cuando en la puerta hay un animatrónico, oímos una respiración, pero es muy débil, es algo muy sutil que tenemos que escuchar muy atentamente para darnos cuenta de que realmente está ahí. Si hay alguien en la puerta, no puedes darle a la luz. Si le das a la luz cuando hay alguien en la puerta, te mata directamente. Otra cosa muy importante es mirar bien bien la cama, ya que en la cama puede haber un animatrónico, que es como un Freddy pequeñito, que te mata si pasa demasiado tiempo sin alumbrarlo. De vez en cuando veremos los animatrónicos al fondo, como acabamos de ver a chicas. Esto quiere decir que están cerca, hay que tener más cuidado cuando esto pasa. Normalmente cuando salen, cuando los vemos por ahí en la esquina, al poco tiempo van a estar en la puerta. Hay que saber distinguir la respiración de los animatrónicos de otros ruidos que reproduce el juego para asustarnos, como el ruido del robot, una voz metálica, eso no quiere decir nada por ahora. Simplemente tenemos que escuchar y es como una respiración. El siguiente paso, cuando ya estemos un poco más avanzados, es mirar el ropero, el armario de enfrente. Para mirar el armario de enfrente, simplemente lo miraremos, o solo lo miraremos, mejor dicho, cuando oigamos pasos de un animatrónico corriendo. En ese caso será Foxy, que está intentando correr por los pasillos para meterse en nuestra habitación, aprovechando que estemos mirando una de las puertas. Por ejemplo, ahora sería un momento en el que se podría meter. Ahora acabamos de oír un ruido de respiración, cerramos la puerta, esperamos a que el ruido desaparezca. Y ahora encendemos y salimos. Ese es el animatrónico al que me refería, hay que tener cuidado con él. Seguimos con nuestro circuito todo el rato. Tardo o temprano, si hacemos esto, nos lo vamos a pasar. La única variable que puede haber, al menos que yo sepa, es que se meta Foxy dentro de la habitación porque pasemos demasiado rato mirando por una de las puertas. O mirando hacia atrás, hacia la cama. Esto va a pasar en esta partida que jugué, y me viene muy bien para explicarlo, que es lo que hay que hacer. Por ahora seguimos comprobando. Comprobamos las puertas, la parte de atrás. Y por ahora dejamos el armario aparte, hasta que no escuchemos los pasos de Foxy y veamos la puerta del armario moverse. Acabamos de ver cómo se movía la puerta. Pues cuidado, cuidado al acercarse, ya que nos asusta. Simplemente cerramos la puerta y lo vemos ahí. En principio, por ahora no nos mata. Simplemente tenemos que cerrarle la puerta, alumbrarle, hasta que aparezca el osito. Cuando aparezca el osito, quiere decir que Foxy está dentro del armario. Por lo que de vez en cuando tendremos que revisarlo, aparte de las puertas y la cama, tendremos que revisar dentro del armario para que Foxy no salga. Una vez Foxy esté dentro del armario, si no lo revisamos, tarde o temprano va a salir y nos va a matar. Por lo que hay que añadirlo a nuestro recorrido de comprobaciones. Ahora voy a mirar el armario y vemos que se ha agachado. Eso quiere decir que estaba en una posición más cerca de venir a matarnos. Ahora alumbramos, cerramos y vemos que sigue ahí el osito. Lo ideal es que solo salga el osito, eso quiere decir que está tranquilo. Cuando vemos un poco agachado, quiere decir que está un poco más cerca de matarnos. Y cuando lo vemos ya con la cabeza afuera, quiere decir que está a punto de salir y matarnos. Tenemos que alumbrarle, cerrar la puerta y tenerlo controlado en todo momento, como hacíamos en los otros Five Nights at Freddy's. Prácticamente tiene el mismo mecanismo de comprobación y de que no nos asuste. Haciendo estos consejos, estaremos muy cerca de ganar. Puede que pierdas algunas veces, pero si lo repites tarde o temprano te va a salir. La verdad es que me costó mucho pasarme esta noche, pero no tenía ningún consejo. No tenía ninguna información de cómo se pasaba el juego. Ustedes viendo este video creo que tienen toda la información necesaria para poder pasarse esta noche. Eso ha sido todo por mi parte. Han llegado a las 6 de la mañana y nos vemos en la noche 3 de Five Nights at Freddy's 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!